7. En las últimas semanas 17 días vieron lluvia y 11 días vieron vientos altos. En el mismo período de tiempo, 4 días vieron ambas lluvias y vientos altos. ¿Cuántos días vieron lluvia o vientos altos? Solo solucionamos este problema con un diagrama de Ben. Esta vez utilice una definición utilizada para determinar el número de elementos en una unión de dos conjuntos. Para empezarnos, ZR representa el conjunto de días que vieron la lluvia, y ZW representa el conjunto de días que vio altos vientos. Y la intersección de estos dos juegos, representa el conjunto de días que vieron lluvia y vientos altos. Para encontrar el número de días que vieron lluvia o vientos altos, desea encontrar el número de elementos, así que en este caso el número de días. Más en la unión de ZR, y ZW la fórmula para esto dice, el número de elementos en R unión W es igual al número de elementos en el ZR, que sería el número de elementos en este Z aquí. Más el número de elementos en el ZW, este Z aquí, y luego menos el número de elementos en R intersec W. O el número de elementos en R y W, que sería el número de elementos en esta región aquí. Ahora, la razón de tener que restar esto es porque aviso como contamos estos elementos dos veces, una vez en R y una vez en W, W, y por tanto para encontrar el número de elementos en la unión, debemos restar esta intersección. Para aplicar esta fórmula a nuestra situación, de nuevo estamos buscando el número de elementos en la unión W. W tomaremos el número de elementos en el ZR, que es el número de días que vio la lluvia, que es 17. Añadir el número de elementos en el ZW, o el número de días que vieron altos vientos, que es 11, y luego restan el número de elementos en R intersec W, que representa el número de días que vio ambas lluvias y altos vientos, 4. Tenemos 17 más 11, eso 28 4 igual 24. Y por lo tanto podemos decir 24 días vio lluvia o vientos altos. Llega o llega o llega o altos vientos. Independientemente de nuestro enfoque, por supuesto, obtenemos el mismo resultado. Espero que hayas encontrado esto útil.